Esta es la primavera de la vida, ¡es maravillosa! Estúpido juego, solo sudas y te enlodas, es horrible. Tú no sabes lo que es el béisbol, ¿o sí? ¡Oye! ¡Por supuesto que sé lo que es el béisbol! ¿Y tú? ¡Claro que lo sé! Pues parece que no supieras, tonta. ¡Te voy a demostrar cuánto sé de béisbol! ¡Ya! ¡No me gusta que se peleen! ¡No pongas esa cara, Rachan! ¡Siempre estás escuchando, ratón inmundo! ¡Nos no sabemos lo que es el béisbol! ¡Vamos a jugar! Suena divertido, te mostraré lo que es el verdadero béisbol. ¡Aficionados que viven la intensidad del béisbol! Si sumamos 21 más 15 más 12 por 2, el resultado es 325 contra 324. El equipo de Urdah 1 está en la delantera, pero en la parte baja de la decimoctava entrada, con bases llenas y dos out. ¿Puede perder todo algún comentario, verdad, Andy? La cena que prepararé hoy será base por bola. La linda pizza se prepara para lanzar. ¡Y es un hit por la lomita! Se va por el jardín izquierdo, muy alto, muy alto, muy alto. Podría ser un cuadrangular. ¡Todo ha terminado para Urd! ¡No, se fue de faul! ¡Eso coloca la cuenta en una bola y un strike! Pero a Urd ya no le quedan más bolas. ¿O sí, mi querida Bel Dandy? ¿Bolas tiene una en la mano, o no? Sí, bueno, no, pero... Quiero decir que... ¡La poncharé! ¿Oyeron? ¡Está dispuesta a poncharla! Este es el tiro que aprendí de los mejores teachers. ¡La bola desaparece! ¡La bola desaparece, se alejó de mi vista! Ahora la cuenta es dos bolas y un strike. No podrán con esto. ¡Vengan! ¡Eso es justo lo que esperaba! ¡Ahora! ¿Qué haces? ¡Yo también puedo! ¡Mírame! ¡Yo ya me voy! ¡Ay, están girando como trompos! Sí, son unos trompos giradores. ¡Intenta ver este tiro! ¡Cuenta de Troy! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ya verás! ¡Duele! ¡Yo voy a matarte! ¿Viste eso? ¡Bola! Eso ya lo sé. ¡Cuenta tres, dos! ¡El siguiente será definitivo! ¡Bola de salto ultra alto en órbita satelital! ¡Trata de pegarle a eso! ¡Si es bola, empatan! ¡Si es strike, el juego es suyo! ¡Pongan mucha atención! ¿En serio? ¿Si es strike, les van a regalar un juego? ¿Cuál es la decisión, Empire? ¡Málido! ¿Qué dices? ¡Ese tiro estaba fuera de mi programación! ¡Ay, es increíble! ¡El primer tiro inválido de este juego ya era el tiro final! ¡Maldición, maldición! ¡Pero no me dejaré vencer! ¡Tengo un arma final! ¡Pitcher! ¡Invisible! ¡Está bien! ¡Si así lo quieres! ¡Bateador invisible! ¡Como quieras! ¡Cacher invisible! ¡Primero invisible! ¡Short invisible! ¡Derecho invisible! ¡Segundo al bate invisible! ¡Bate invisible! ¡Qué divertido! ¡Yo también! ¡Quiero ser un narrador invisible! ¡Fuego anulado! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿A quién le voy a transmitir? ¿Me iré a otro deporte? ¿O me iré al zumo? Ni modo, quiten la caricatura. Por favor. O pongan otro... ¿Qué es lo que está pasando?